La estadía de El Moreno en México fue de solo tres meses, pero junto a sus 18 compañeros, también exiliados, trató de reanudar fuerzas para comenzar la lucha nuevamente, pero en Cuba su esposa también participó. Él quiso en un momento permanecer en Cuba, pero hay que decir, y esto es una verdad histórica, algunos de sus compañeros no se sentían cómodos allí. No era el caso de él, porque a pesar de El Moreno tener diferencia, porque tenía una visión diferente al estilo cubano, eso para él no era una presión en realidad. El Moreno era muy flexible y entendía la situación, consideraba la condición de anfitriones de los cubanos, pero había algunos compañeros de él que eran muy radicales y lo presionaron en cierta forma para salir de Cuba en búsqueda de otros horizontes revolucionarios. Carmen recuerda cómo Maximiliano partió hacia Europa y ella de vuelta a República Dominicana, no sin antes hacer un periplo también por el viejo continente, para posteriormente tener un desagradable regreso a su patria. En el aeropuerto me agarraron cuando llegué, evadiendo el chequeo, y con todo y eso me agarraron preso. Y yo recuerdo que había un coronel ahí y dice, mira la mazara, mira ahí donde se va bajando del avión, digo yo, estoy frita. Ya con El Moreno instalado en París y otros compañeros en Bruselas, todos viajaban los fines de semana de país en país durante los siete meses que permanecieron en Europa. Su muerte ocurre precisamente en Bruselas el 23 de mayo de 1971. A la edad de 28 años fue envenenado junto a Miriam Pinedo. En el apartamento de ella era hermana de Monchín Pinedo y exesposa de Otto Morales. Yo estaba presa en una solitaria de La Victoria y una presa me tira un pedazo del periódico donde había salido. Y decía, me cayó por la parte de atrás y yo vi su foto. Yo dije, entró, porque se estaba preparando un plan para que él entrara clandestinamente al país. Entonces cuando yo vi su foto, yo dije, entró. Y cuando volteé el periódico decía, muere líder comunista en Bélgica. Se me fue la vida. Fue un espacio en que no sabía. Alguien que se queda cuidando a los hijos de Miriam, llama o se comunica con mi familia o propiamente con mamá. No solamente de la muerte del Moreno, sino que manden a una persona a cuidar a Miriam porque Miriam estaba en el hospital, porque Miriam no había muerto. Yo creía que él volvería pronto. Y no me imagino jamás que se quedaría por allá para siempre. Y más allá, se iría de la vida o se lo llevarían. Bueno, entonces fueron tiempos de mucha incertidumbre, de mucha angustia y de mucho dolor cuando el 23 de mayo de 1971 uno se entera de la noticia de la muerte de Maximiliano Bruno. Que ello fue en un principio casi inadmisible para uno, como era posible. Y luego el dolor y la resignación ante lo inevitable. Pero ese fue un golpe muy sensible para el partido. De manera que... Esa fue una baja que se sintió porque ya no estaba Otto. A Otto lo habían matado en el 70, el 16 de julio. Amén había muerto en septiembre. Y entonces el golpe de la muerte del Moreno fue estremecedor. Salen en todos los periódicos, salen en todas partes. En ese momento salió en la prensa los antiguos compañeros míos del MPD. Avisa, mira, pasó esto, pasó aquello. Y todos lamentamos mucho esa situación. Muy terrible. Fue muy duro por la pérdida de él, pero individualmente, individualmente también la pérdida de Miriam, de quien yo era muy amigo. Yo me entero de la muerte de Massimiliano al otro día de cuando ocurrió. Alguien me llamó para decirme que oyó una información que daba sobre la triste realidad. Cuando fui a indagar, fui a prensa latina en ese caso y específicamente al departamento de noticias y encontré un cable que daba cuenta de que el Moreno había sido asesinado en Bruselas. Con respecto a su legado, amigos, familiares y compañeros esbozan lo que el Moreno quiso hacer por su patria. Hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos derrumbar, ¿no? Eso era lo que el Moreno en ese momento, cuando lo asesinaron, pensaba. Escoger un camino de lucha en otro país para desplazar a estos corruptos y que tienen al vuelo ya acostumbrado a esta impunidad. Nosotros debemos desaparecer toda esa cosa. El país, especialmente en el campo moral y en muchos aspectos de su vida social, está sufriendo un estancamiento demasiado grande. Y el Moreno no fue por eso que luchó, fue por un cambio radical, revolucionario. No podemos decir que era perfecto, cometió grandes errores, pero siempre los hizo en la dirección en que él creía que servía a los intereses de su pueblo. En ese sentido, pues, yo lo admiré siempre. Tenemos que buscar gente como el Moreno que sean cuadro político, que piensen. Cuadro político no es dirigente de partido, es pensadores del quehacer político, porque es un debate político. Una marcha, una cadena humana, un piquete, un lo que sea, eso tiene una esencia política elemental. Entonces, necesitamos más cuadro político, más cuadro como lo fue el Moreno. Su ejemplo de que los de abajo también pueden. De que la clase obrera, que ha sido mermada en nuestro país, también puede, si se traza un objetivo honesto, liberador, y con gentes que realmente valgan la pena, no que se vendan por unas cuantas monedas. Los que conocieron a Maximiliano Gómez dicen que fue ejemplo de valores y firmeza en la lucha revolucionaria. Lo recuerdan por su dedicación y humildad. El Archivo General de la Nación conserva un expediente dedicado a sus actuaciones desde 1963 hasta 1970, y luego detalles de su muerte en Bruselas, con apenas 28 años de edad. Ya tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En barro busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!